Los impostores Impostan Los educadores Trabajamos con niños en riesgo de vuestra exclusión social Y por muchos caramelos que me lleve a la boca No hay un enjuague más amargo Que la realidad mentolada De escuchar que si me tomo dos cañas Una niña de 7 años me diga Que vuelo a papá Cuando se enfada Un trozo de hachis La revolución del cajón secreto Y los peramitos en la cara Mientras estés con mi techo a tratar Acatarás mis normas Y no, cariño, yo no te estaba registrando Solamente le pasaba un trapo al polvo Donde te estaba limpiando Y se rompió el cerdito de lucha Que pergaló tu hermano Y se desenrolló un plano Que señala el lugar exacto en tu cuarto Donde está el CD Mecano que he escuchado Al revés Tan son señas de arame Y obtener el amigo Foro certificado amigo-teñida Que tras la pared Dentro de mi poste de burpillo Y un cacetín sudado Y una polla Que te comas madre Vas a encontrarme los porros Y nada más me he registrado Pero es que esto es cosa de dos De madre e hijo De... Le diríamos a papá Que este paquete de tabaco Se lo estabas guardando a un amigo Porque fumar mata Ergo Soy un asesino Y no No es hepatitis Sino óxido Este color amarillento Tan tóxico de mis dedos Pues que la libertad Se muera de celos Cuando le tengamos que explicar Al que sabe del tal ego Que sus muros No eran tan gruesos Como los juicios de Nuremberg Con los muros que Zükenberg Nos levantó con el puto Facebook Señor sociopata libertad Encantado Pero es que nuestra libertad La disfrutamos jugando A ser Dios Y a decidir con Mercedes Mila Sobre el futuro de gente A la que encerramos Disfrute Vamos No pierda la fe y la confianza No se molestará ahora usted Porque me gasté todo su dinero En mensajes para salvar un chino Marica Pero muy gracioso por cierto En vez de pagar su fianza Yo la verdad No sé a santo De que está usted Tan sorprendido Y menos Viviendo ahora En la España Del envidiable Sistema educativo Porque no me creo Que entre barra y barra de pan Que robó para dar de comer A sus hijos No leyera Mayakovsky Él le avisó con tiempo La libertad Es eso Y una bala Puso punto Y final A este verso Y manda cojones Que os hable de la libertad Y os haya hecho esclavos y esclavas De los tres minutos Del silencio supecito Porque nosotros Los poetos Y poetas Vaporizamos nuestras locuras Con el spray poesía Y el spray pimienta Y yo lo llamo el spray Joder Si os entra Pero es que en cada trozo De túnel que escabo En cada uniforme De preso que lavo En cada día que pasa Y pinto una raya en la pared Y no me la hago Por hacer No me hagáis en casa Haced de la vida Un vis a vis Y nunca jamás Os sintáis presos De nadie Ni de nada Vamos a hacer Que la vida Vuela Absolutamente A todo Menos el papá Cuando se enfada Aplausos Aplausos